Kerem Bursin y Andercel fueron una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas turcas. Durante su tiempo juntos, fueron el centro de atención muchas veces, compartiendo su vida privada con sus millones de seguidores en las redes sociales y recibiendo una gran atención por parte de sus fans. Sin embargo, recientemente la decisión de la pareja de separarse y las declaraciones de Kerem Bursin sobre la separación rompiendo su silencio siguen sacudiendo la agenda. Las declaraciones de Kerem Bursin sobre con quien engañó a Andercel causaron conmoción entre los aficionados. Esta confesión, que de repente se convirtió en un tema candente en las redes sociales, reveló detalles sobre la relación de Kerem de los que no se había hablado durante mucho tiempo. Al parecer, Kerem Bursin decidió confrontar a sus fans y compartir la verdad después de la ruptura. Pero ¿cuáles son las razones detrás de esta afirmación? ¿Realmente engañó a Andercel o estas acusaciones son completamente falsas? A lo largo de este vídeo discutiremos por qué Kerem Bursin rompió su silencio, los detalles de quién y qué tipo de relación tenía, las reacciones de Andercel ante esta situación y cómo las redes sociales se vieron sacudidas por este incidente. También evaluaremos si los fans de Kerem seguirán apoyándolo y los efectos de esta declaración en su carrera. Transmitiremos los detalles de este evento, que causó sensación en el mundo de las revistas, a nuestra audiencia discutiéndolo en detalle. En esta sección examinamos por qué Kerem Bursin permaneció en silencio durante tanto tiempo y las razones para romper ese silencio. La pareja, que ha estado en el ojo público desde el inicio de la relación, prefirió guardar silencio ante los rumores que surgían de vez en cuando. Sin embargo, los acontecimientos posteriores a la separación hicieron que Kerem sintiera la necesidad de hacer una declaración. En su declaración, Kerem Bursin hizo una declaración detallada para preservar su respeto por Ander y ser entendido correctamente. El proceso de salida de este silencio también revela la agitación que vivió en su vida privada y la presión de las redes sociales. En esta sección nos centraremos en profundidad en las señales que dio Kerem con respecto a este proceso de divulgación, su postura hacia los medios y el impacto de los altibajos en su relación con Ande. En la segunda parte nos centraremos en la confesión de Kerem Bursin y las acusaciones con las que engañó a Andercel. Los rumores que aparecen en las redes sociales y en las noticias de las revistas dicen que Kerem está teniendo una aventura con alguien de su círculo cercano. Si bien los fanáticos quedaron muy sorprendidos cuando se revelaron los nombres, los detalles comenzaron a salir a la luz. En esta sección examinaremos las acusaciones hechas sobre la relación de Kerem, quiénes son estas personas y el alcance de su relación. Presentaremos a la audiencia el punto en el que la relación tomó un rumbo diferente, la relación con la presunta persona y los hechos ocurridos durante el proceso de separación en profundidad. En la tercera parte examinaremos los detalles de las respuestas de Kerem Bursin a las acusaciones de traición. Kerem defendió su situación haciendo una declaración clara contra las acusaciones en su contra y las noticias en los medios. Estas declaraciones fueron seguidas atentamente por fanáticos y miembros de los medios y provocaron diferentes comentarios. Si bien Kerem Bursin se defendió de las acusaciones, enfatizó que el incidente no se trataba solo de él, sino que las experiencias de Anne de Ercel en este proceso también fueron importantes. En esta sección presentaremos un análisis detallado del comunicado de prensa de Kerem, las publicaciones en las redes sociales y las reflexiones de los medios sobre el evento. En esta sección discutiremos las reacciones de Anne de Ercel a las declaraciones de Kerem y las opiniones de sus fans sobre esta situación. Aunque Anne de guardó silencio durante el proceso de separación, esta declaración tuvo un gran impacto en las redes sociales. Analizaremos la actitud de Anne ante esta situación con las declaraciones de su círculo cercano y los mensajes de apoyo de sus fans. Las publicaciones de Anne de Ercel en las redes sociales, las declaraciones que hizo después de este incidente y la forma en que sus fans mostraron su amor por ella revelaron la dimensión emocional de este incidente. En esta sección detallaremos la postura de Anne sobre el incidente, su relación con sus fans y cómo respondió a las declaraciones de Kerem.